Música El mero, mero está en la casa, eh Vez acá Yeah, sí, yeah Cuando me decido hablar, cuando tomo la palabra Dibujo perfecciones sobre una misma tabla Hay francotiradores que apuntan sobre mi espalda Y yo solo rezando para ver si Dios me salva Cuantos quedan a la hora de los últimos caminos Yo no voy a olvidarme de quien caminó conmigo Aunque si lo estuviera vivo, sería otro mi destino Discreto como el Papa, pa' poder hacerlo fino Hay que venir por estos lados, vengo de un barrio argentino Confiado, pa' mirarle a este video un desafío Me he salido de mi nío y ahora estoy en libertad Y han pasado cinco años lejos de la oscuridad Yo convivo con la maldad, lo digo con autoridad Me faltan años de perdón para poder vivir en paz He visto más de todo aquello que puedas imaginar Por eso es que sufro de insomnio No puedo encontrar la paz, me cuesta tanto Tres por ropa cuando me levanto Y uno más pa' cuando estoy rapeando Y arranqué trotando Tanto que me siento Diego Armando Alzando la copa y festejando Cuando paso por la esquina Siento que aumenta mi adrenalina No miro por si la poli mira Siento que así me visilan Los veo estacionar en doble fila Me gusta bandolero el mambo Pa' seguir pegándole a la caja En esta casa siempre se trabaja Y luego se festeja y se relaja Vengo de la clase baja Dándole clase en todas las barajas La recortada dentro de la faja Pa' que nadie se confunda En casa la primera y la segunda Puede fallar pero esa carta nunca Yo sigo con mis cumpas Cargando nuestra culpa La calle es una buena herramienta Pa' que te curta Yo si estoy agradecido Por todo lo que he vivido Y sé que si me muero ahora Mi trabajo está cumplido Pero antes de eso Tengo que cumplir par de objetivos Y no son cosas materiales Pa' llenar este vacío Yo la quiero acá conmigo Que Dios me la devuelva solo un rato Pa' darle un beso largo Pa' pasar el trago amargo Porque desde que se ha ido Que mi alma no descansa Analicé mi vida Y la tiré en una balanza Y solo queda mi poesía Para esta noche fría Pa' gente que no duerme Porque andan policía Salí en la madrugada En busca de algo de comida Quedé golpeado solo Adentro de la comisería Y solo queda mi poesía Para esta noche fría Pa' gente que no duerme Porque andan policía Salí en la madrugada En busca de algo de comida Quedé golpeado solo Adentro de la comisería For real Bendiciones pa' los pobres El mero mero está en la casa Eso no es música, es droga Te extraño Diego Buenas tardes mi gente hermosa Estamos en Cafayate Salta En vivo con Estado Music Espero que lo disfruten mucho Guacho, miren lo que es este lugar Escuela, eh ¿Cuántos fueron los que hicieron esto como yo? Y he visto a tanto imitador de flow Que no hay razón Pa' darle la razón a tu falsa pasión Mi lápiz ama fuerte Quieta tu imaginación Años de liberación Parezco un Rolling Stone Porque se vuelve un clásico cada canción Para el tigre de la calle Una caricia al corazón Porque entiende lo que cuento Tiene la misma visión ¿Dónde vas campeón? Pensabas que esto era lo tuyo Pero es más mío que de otro Que venda cualquier chamuyo Fluyo como el fruto rojo Del manzano entre los yuyos Fabricando buenos dulces Que luego los distribuyo por el callejón No es demasiado para ustedes Se trata de hip hop Los dibujos en las paredes De verdad lo sienten tanto Como cuentan en las redes O se trata de pasar el rato Pa' que un par de gatos corren cuentos Yo no tengo que hablar de Biggie ni Tupac Tampoco cuánto sé de todo el movimiento Raperos del momento Entienden lo que cuento Mientras escribo Tengo dos kilos bajo el asiento Y soy tranquilo Sigo tranquilo Mi pulso quieto Cuando quiero salgo a la calle Enseño del respeto A estos payasos que piensan Que tienen barras para el gueto Pero el gueto es quien descaro Quien es vago y quien es quieto Así que calma el flow MDB no compadece A ningún gil que tire Y piensen que se lo merece Desde el año 2013 Haciendo que esta mierda pese Lleno en contra de la poli De políticos y jueces Por la yeca Por la teca Por manteca Si no me aprueban esto Son todo una manga y feca Acá el papá de esto soy yo Porque yo cuento la neta Le gusta a quien le guste A mi banda se la respeta Cuantos cuentos cuentan Cucarachas vivas en la escena No van a hacerlo así Por más que todo el día se entrenan Porque para esto se nace Papi lo llevo en las venas Como el sempre, el frank, el troca Y el chuleta Cuando suenan por la esquina Andamos pesando la purina Andamos cargando la turbina Dicen que llegamos a los barrios de la Argentina La dominicana llama Dicen mero quiero vitamina Porque sabe que hay categoría En todo lo que tengo Difícil mantener Si mira como me mantengo Haciendo plata si lo canto Si lo robo si lo vendo Para que mis hijos tengan unos lindos Pasatiempo a falta mía Que te voy a decir Santa María Poco a poco Paca a paca Pecos todo el día Mi letra es un problema Pa' la puta policía Porque no hay otro bandido Que traiga tanta poesía Acumulada Lita pa' soltarla Directo a la cancha El mero mero Uno en la ida Cinco en la revancha No existe otro rapero Vivo que pinte la plancha Como se la pinta el H Sin dejar ninguna mancha Fuck the shit El mejor rapero Hijos de puta Eso no es música Es droga El BK está en la pista Nuevamente Yeah Yeah Seguimos en Cafayate Se salta en este hermoso atardecer con la gente de Estado Music. La siguiente canción se llama Nada es para Siempre y es el tercer corte de mi próximo álbum, El Mundo es Tuyo. Espero que lo disfruten. Me están buscando pa' matarme por problemas de ayer y yo queriendo negociarlo no me voy a esconder. Esta vida me dio problemas, luego lana y poder. Mi gente no temía morirse, así me va a defender. Pero no creo en amenazas, menos un asombro. Soy de los tipos que se cargan el equipo al hombro. Con tanta clase que ningún tombo atrapa este combo. Me llevan pa' Madrid, la y Fernando Redondo. Desde niño amaba los metales y con el tiempo mostro habilidades para encarar con los profesionales. Ahora me sale como no te sale y estoy en la esquina fumando. Mientras suenan mis carnales. No paro de hacer revoleo, parezco un gitano. Si tengo el as bajo en la manga y la faca en la mano. Si tengo que buscar consejos, lo llamo a mi hermano. Porque siempre que me ve mal pregunta a quién matamos. Sigo pasando la barrera como hacía Riquelme. Aunque sé bien que en esta vida nada es para siempre. Si juran decir la verdad es claro que te mienten. A veces hasta el titular sueña ser el suplente. Por ahí encuentro algo de música dentro de mi droga. Y así me paso horas, hablo conmigo a solas. Todo el dolor que tengo en el centro del cora. Desaparece cuando la poesía me lo roba. Un lápiz, un papel, una pizza y una pistola. Y unos ojos que lloran pensando en lo que añoran. Y sobran los poderes bajo la alfombra. De la mente de un poeta que con cada letra asombra. Y no existe medicación pa' mi locura. La ansiedad me tortura, me va a caer captura. Si ya no me mataron en calles oscuras. Fue porque estuve con Dios para que me brinde su ayuda. La puta. Y nos vemos. Fue porque estará muy bien. 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 Gracias por ver el video.